No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza debías tener, si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a acordar Ya me canse de escuchar, escuchas y más mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad no te la doy No vales la pena Y este homenaje para ti Selena, en el cielo Power Digital Belén Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Y hoy, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tres pesos no he pagado de ahora Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no se lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a creer Y ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a creer Y ese error es cosa de ayer Power Digital Cada día es igual por mi presidio Tu gallego a mi puerta sin oír el chiflido Hay un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pido su interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mi dueño Creo que era para mi dueño El chico del apartamento 512 El hace mi pobre corazón saltar Es el que me hace tantas muda y más Es el que yo pienso en sueño noche y día El solo él Pero hoy por ti me he decidido dele Todo mi amor a confesarle Todo mi amor a confesarle Noche y día El solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago garza noche y día Que no puede entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tantas muda y más Es el que yo pienso en sueño noche y día El solo él El chico del apartamento 512 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 El chico del apartamento 512